Ante la presentación que usted hace, a mi criterio, y como no soy economista, a mí me gusta mucho señalar lo que la gente común y corriente percibe ante la realidad nacional y de la problemática que estamos viviendo. Uno de los temas que para mí nos está afectando, y no digo sólo para mí, sino que esto en realidad va más allá de la percepción, es una realidad en la ejecución presupuestaria, y es la poca inversión que se está haciendo en los programas sociales. En este momento, conscientes que numéricamente puede aparecer interesante, hasta bonito los números en función de decir, estamos cumpliendo. Ustedes, como desde el Poder Ejecutivo, pueden decir, se está cumpliendo con una expectativa ante los números fiscales, pero yo quisiera ver, parafraseando su frase, hacia dónde debe ir la política fiscal, y otra frase que usted nos dice, que no necesariamente más gasto significa una mejor, no solamente ejecución, sino una buena proyección. Nadie puede negar que somos uno de los países más desiguales en el mundo. Y en este momento, cuando vemos un impacto, ese impacto de esta falta de inversión, es el mermar la oportunidad para lo más valioso que tenemos como país, y son las nuevas generaciones. Cuando nosotros vemos la problemática que ha implicado las becas de Avancemos, yo quisiera ver si a usted le toca llegar y darle la cara a cualquier madre de familia al darse cuenta que tiene que sacar a sus hijos del sistema educativo. O sea, es que cuando nosotros realmente analizamos la problemática de exclusión que se está dando en este país, con el único mecanismo que sabemos, que podemos llegar a apoyar a las nuevas generaciones, que es estudien, estudien y háganse profesionales para que puedan ir adelante. Cuando nosotros analizamos todo ese recorte que se está haciendo en los diferentes programas, yo quisiera ver con qué conciencia, con qué cara va a llegar este poder ejecutivo al final de esta administración a decirle a esas mamás y a esos estudiantes, no, no, espérense en dos años más, como usted mismo lo dijo. Hay que esperarse a que tengamos el equilibrio fiscal para poder hacer inversión en lo social. Lo social no espera. Y lo que tenemos realmente es un caldo de cultivo ante la violencia, ante la frustración de tantos jóvenes que saben que no tienen oportunidad alguna. Cuando nosotros vemos ahorita el recorte que se hace en los fondos de vivienda, ese es otro de los temas que nosotros como fracción hemos venido trabajando y apoyando. Primero porque sabemos que realmente generan trabajo y cambian las condiciones de las familias costarricenses el tener casa propia. Pero es más fácil no solamente ir respetar el acuerdo de esta asamblea legislativa de trasladar los fondos al Bambi, sino simplemente no solo no se ejecutan, no se trasladan. Entonces, cuando uno ve esas actitudes, yo lo que digo es que lo que estamos viviendo es un ahorro muy caro, un ahorro muy caro porque perpetúa la pobreza, es un ahorro muy caro porque sigue ensanchando la brecha social, es un ahorro caro porque genera ese caldo de cultivo, donde lamentablemente vemos cómo el sicariato se convierte en la herramienta para los jóvenes. La tasa de desempleo del quintil más pobre ha crecido de una forma vergonzosa. Nuestro país experimenta un crecimiento, pero un crecimiento sin empleo, donde vemos que este nivel económico, esta práctica económica ha destruido 125 mil empleos. Empleos que se proyectan aún más en las zonas costeras. Vemos en la región Chorotega, pasó de 24.6 a 32.2. ¿Qué esperanza puede llegar a tener la gente de Guanacaste y de las regiones costeras si sabemos que no hay un nivel educativo en el que puedan llegar a crecer? Si se recortan los programas sociales y donde la política de este país, lamentablemente se filtra solamente por el número que ahora estaba proyectando el señor ministro de Hacienda. Nosotros tenemos que estar pensando también en esas posibilidades en las que usted estaba hablando de los diferentes proyectos en que podía existir una problemática en la reducción. Yo nada más me pongo a pensar, son más de 7 mil millones que se dejaron de recibir en seis meses por la ruta de la ROS, pero ante eso mejor quedémonos callados porque el presidente tenía un negocio ahí que resolver. A ver, mi llamado no es para abrir la llave del gasto, tenemos que ser responsables y esta fracción ha sido responsable en ese accionar. Esta fracción ha apoyado en el tema de los bonos en el momento en que ustedes lo solicitaron, porque sabemos que hay que lograr los equilibrios, pero no sobre la base de los más pobres. Entonces, nosotros no podemos seguir ignorando la problemática que está generando la falta y el recorte a esos presupuestos. Yo quisiera saber realmente, ¿por qué usted prefiere perder el préstamo que se está tramitando con el BID antes que destinar un porcentaje a la caja? Usted hacía ahí el señalamiento que se le ha invertido en fondos a la caja más que históricamente. Aquí mi compañera Paulina Ramírez lo puede explicar mejor que yo, y es en función de que eso fue gracias al aporte y a las mociones presentadas desde esta Asamblea Legislativa, no por el Poder Ejecutivo. Vea, señor ministro, estando ahí mismo, usted me mintió en su momento cuando me dijo lo del caso del señor Baruc. Yo sigo insistiendo en que quien esté ahí tiene que tener claro cuál es el norte y cómo defender la evasión fiscal, no haciendo esos megashows que lo pusieron a usted a hacer. Pero en este momento lo que exigimos es un cambio de ruta inmediato, en donde se siga luchando y ahí usted va a encontrar una fracción que lo apoye a usted y a este gobierno para asegurar una buena ruta fiscal. Pero la mejor política económica de un país es la política social. El sacrificio que están haciendo las madres de familia, sobre todo cabezas de hogar, de estar viendo a sus hijos sacarlos del sistema educativo, me rompe el corazón. Me rompe el corazón porque aquí nosotros como diputados tuvimos y seguimos visitando las comunidades para ver cuáles son sus necesidades. Y en este momento yo no me puedo sentir orgullosa de estar viendo números en negro, digamos que en negro, cuando sabemos que hay una realidad social que se está pagando y se está pagando a un precio muy alto. Tome por favor usted conciencia de esto, porque usted en este momento es el que está definiendo las políticas sociales de este país, parece mentira, pero es usted. Entonces, ante eso, póngase la mano en el corazón y haga la conciencia con sus compañeros de gabinete, porque reitero, no va a haber posibilidad alguna de que la gente pueda esperar dos o tres años para poder continuar su vida y ante todo, insisto, las nuevas generaciones que están saliendo del sistema educativo formal. Gracias, señor presidente.